Hola a todos, soy Mate Velázquez, lateral derecho Atlético Nacional de Colombia, jugador de la Selección Nacional. Los invito a todos a irse a suscribir al canal de mi amigo Juan Rodas y a ver la entrevista que hicimos hace unos meses. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y cuídense. Buenas noches a todos, yo me llamo Juan Rodas, hoy tenemos al defensa del Atlético Nacional y también de la Selección de Guatemala, Sub-17 o Sub-20. Mateo Velázquez, Mateo, ¿cómo te encontrás hoy en Colombia? Bien, 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 gracias a Dios, muchas gracias por regalarme tu tiempo para poder conocerme más. Bien, gracias a Dios, acá cuidándome mucho con mi familia. Sí, por supuesto, ¿no? Y como te dije anteriormente, Mateo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para empezar, si nos puedes contar de qué parte de Guatemala eres y cómo fue tu infancia, en Colombia. Sí, yo nací un 25 de enero del 2013 en el hospital Ciudad Vieja de Guatemala en la zona 15 de la capital. Entonces, mi papá y mi mamá son residentes acá en la capital, no en Medellín, ellos son de la capital. Entonces, mi papá se va a trabajar a Guatemala y se lleva mi mamá y allá es donde acababa yo, yo nazco. Entonces, a los cinco meses de edad, ellos se devuelven para que yo sea criado acá con toda mi familia. Entonces, toda la vida he vivido acá. Pues apenas tenés 17 años, todavía estás chiquito, pero cuando fuiste más como a los cinco o seis años, ¿sólo jugabas al fútbol o había otro deporte que practicabas también? No, toda la vida he vivido desde los cuatro años, fútbol. Gracias a mi papá. Qué bien, qué bien. ¿Cuál es la comida y música favorita de Mateo? La comida, la carne. La carne asada es lo que más me mata. Y la música, acá de Colombia mucho el reggaetón, porque acá es muy famoso, y el vallenato y la salsa. Sí, sí, sí. ¿Sabes bailar o no? Más o menos. Qué bien, qué bien. Y obviamente, de la mucha música que escuchas, ¿hay algún artista en especial que te gusta escuchar, digamos así, posiblemente, diario? Sí, me gusta mucho Ricardo Arjona, me encanta. Ah, qué bien. Me encanta mucho, sí, el paisaje. Me encanta mucho Carlos Vives, reggaetoneros, Nicky Jam, todos los famosos que se escuchan mucho acá. Qué bien. Y obviamente, con esa serie de Netflix, ¿va? De Nicky Jam, viviendo en Colombia y todo, me imagino que la has visto, ¿va? Muy buena también. Claro, conociendo la vida de él, ya me la vi hace un buen tiempo, porque esa serie ya lleva todo tiempo en Netflix y ya me la cae. Qué bien, qué bien. Y algo que nosotros, el aficionado, no sepamos de Mateo Velázquez, ¿algo distinto aparte del fútbol? Soy muy aficionado a estar en la casa, a los videojuegos me encantan mucho y compartir mucho tiempo con mi familia. Qué bien, qué bien. ¿Qué juego posiblemente? FIFA, Fortnite. Ahorita muchos están enviciados con Fortnite, pero en tu caso, ¿qué juegas te gusta? No, yo soy mucho de FIFA, fútbol y Grand Theft Auto. Y siempre, como yo tengo un hermanito menor, cuando él me dice que quiere jugar conmigo, juego lo que él quiera. Sí, sí, sí. Qué bien. Yo voy a compartir el tiempo. Por supuesto. Y cuando juegas FIFA, ¿qué equipo usas? Yo soy muy fanático de Cristiano Ronaldo. Siempre desde pequeño, desde él, es el equipo que escojo. Entonces, Juventus por ahorita, ¿va? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y vos no te recordás los primeros tacos que tus papás te compraron? ¿Todavía te recuerdas del paro o no? Primeros tacos, sí, unos adidas clásicos negros. No eran los Copamundos, sino otros clásicos. No sé cómo se llaman, pero me acuerdo que eran negros con blanco. Muy clásicos. Sí, sí, sí. Sencillos. Y ahora te gusta usar Nike Mercurial, ¿va? Si no estoy mal. Tiempo. Nike Tiempo me encanta. Incluso tengo una anécdota que te voy a contar acá, que cuando fui llamado el ajusto hace un año en marzo a la selección, solo llevé un par de botas. ¿Los blancos? Porque yo no sabía. Sí, los blancos. Y yo no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, porque podía que pasara los filtros o no pasarlos y devolverme. Y gracias a Dios me fue muy bien y llegué hasta la última instancia que llegamos con la selección. Y los tres meses que estuve con la selección fueron con el mismo par de guayos. Esos blancos. Y ahora tenés negros también, ¿va? Sí, eso me los adquirí en Estados Unidos en el torneo. Ah, bueno. Porque ya los blancos, los blancos estaban desgastando mucho. Ajá. Guau, guau. Y entonces en los entrenamientos me tocaba avanzarlos. Incluso cuando tuve, gracias a Dios, la oportunidad de entrar contra Estados Unidos, jugué fue con esos. Ah, qué bien, qué bien. Con los negros. Lindos sus recuerdos, ¿va? No, hermosos. De los mejores de mi vida. Sí, por supuesto. Y si tuvieras que escoger, Mateo, ¿jugarías la final de la Champions League o jugar un Mundial? Una final o un Mundial o una así, qué instancia sea. ¿Cómo, cómo? La final de la Champions o la final de un Mundial o un Mundial llegue a octavos o que quede en primera ronda. Sí. Un Mundial. Un Mundial. Mil veces. Ajá. Mundial. Por supuesto. Y me imagino con Guatemala, ¿va? Claro, sí. Yo siempre, Guatemala fueron, fueron los primeros que me dieron la oportunidad y yo me siento muy agradecido y yo me comprometo ya siempre representar a Guatemala. Por supuesto. Y obviamente, sos nacido en Guatemala, pero criado en Colombia. ¿Te sentís más colombiano que guatemalteco o no? Dime. ¿Te sentís más colombiano que guatemalteco? Porque sos nacido en Guatemala, pero la mayoría de tu vida la has tenido en Colombia. No, ya que fui a conocer a Guatemala, me encantó mucho la personalidad de su gente, su forma de hablar, todo. Entonces yo me siento muy orgulloso de tener las dos nacionalidades. Ajá. Por supuesto. ¿El mejor compañero en Atlético Nacional y también en Selección Nacional? En Atlético Nacional es mi compañero de posición opuesta, o sea, es el lateral izquierdo, se llama Felipe Ospina. Ajá. Mi mejor amigo es desde pequeño, cuando ingresé a la escuela, yo ingresé con él y juntos fuimos ascendiendo en las categorías. Guau, qué bien. Y en Selección, con el que mejor me llevaba, no, es que sigo, no me comprometo, jaja, que con todos, todos me acogieron re bien. Ajá. Qué bien, qué bien. Pero me imagino posiblemente con Marcelo, con Edward, y... Sí, con los que vienen del extranjero, que también son los que no conocían, entonces nos juntamos entre nosotros. Ajá. Y ya los... los de Guate, los de... los legionarios son los que nos estaban acoplando al grupo. Ajá. Y algún jugador guatemalteco que todavía seguís hablando, todavía, después del año. Ajá. Con demasiados, demasiados, con Santis, con el Pollo García, con Alessandro Navarro, con Marcelo, con los de Estados Unidos, Edward y... y José Ortega, con Luis Gutiérrez de Municipal. Sí, sí, sí. Eh... con Andy Palencia, con Anderson Villagrán, con demasiados. Es que yo quedé muy agradecido con todos y siempre que tengo la oportunidad los saludo. Qué bien, qué bien. Y si no fueras futbolista, eh... Mateo, ¿qué sería tu profesión? ¿Lo has pensado? Sí, eh... Justo en estos años que es muy evidente que ya se separan los dos caminos del colegio, pues de la universidad o del fútbol. Sí. A veces cuando pienso en la opción de estudiar, me gustan mucho las ingenierías. Ah, bueno, qué bien. Qué bien, qué bien. Y si tú... Entonces, me gustaría ser un ingeniero biomédico de sistemas, alguno de todas sus ramas. Sí, sí, sí. Qué bien. Y me imagino que eso estás estudiando o... o no. No, todavía no, pero yo me dediqué este año, me estaba ahí dedicando a entrenar, a... a siempre estar preparado para cualquier llamada a la selección, a mejorar como deportista. Y me había metido a... a los cursos de inglés. Porque para mí ser bilingüe son muchas oportunidades. So, you speak a little bit English. How is your English? So, so. Ajá. Do you speak it well or do you understand it well? I'm so good to talk, you know. So, so to listen. Ajá. To understand. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, Mateo. Eso es todo, papá, papá. Eso es todo. Y... y si tuvieras que cenar con alguna leyenda en tu posición, ¿quién sería y por qué? Leyenda en mi posición. Sí. Yo pensaría que con Daniel Alves, porque me encanta la actitud. Es un... él disfruta el fútbol, ama el fútbol. Se nota cuando juega que lo disfruta. Entonces, a mí me encantaría aprender, porque como yo todavía no soy profesional, a veces por querer hacer muy bien las cosas, a veces sufro. Sí. Porque no hago un pase malo, que no me ganen la raya, no me tiren centros. Sí. Entonces, a mí a mí me encanta la personalidad que tiene Daniel Alves de cómo juega el fútbol. Qué bien, qué bien. Y antes, cuando llegaste a la selección de Guatemala, por lo que estaba leyendo, pensé que eras un mediocampista, así de contención, y después me enteré que jugás de lateral derecho. ¿Pero en qué posición te desempeñas mejor? Sí, toda la vida. Yo desde... yo cuando era chiquito, yo era atacante, pero toda la vida he jugado por la banda. Entonces, cada vez que pasaban los años, categoría por categoría, me fui atrasando. Entonces, ya terminé de defensa. Ajá. ¿Pero te gusta? Sí, me encanta. Qué bien, qué bien. ¿Cómo ser colombiano y a la misma vez guatemalteco? No, teniendo la... yo creo que teniendo las relaciones con la gente de Guatemala. Ajá. Porque entonces uno está muy actualizado del país, de las situaciones. Entonces, uno siempre se preocupa por su país natal. Entonces, yo pienso que lo que vale es el interés que uno le tiene al país, el amor. Qué bien, qué bien. Y obviamente, si no estuviéramos en cuarentena y si no estuvieras practicando o tener día de partido, ¿qué harías en tu tiempo libre? Mi tiempo libre, como te digo, me gusta mucho descansar primero que todo después de las prácticas. Sí. Jugar los videojuegos que me relajan, me distraen la mente y también soy muy fanático a comer, a comer mucho. Qué bien, qué bien. Y obviamente, cuando estuviste en Guatemala, probaste la comida chapina. ¿Y qué te gustó? Sí. Me encantó mucho los chucos, los sándwiches, mucho el guacamole, la carne, la carne asada. Me encantó demasiado. Lo que sí, casi no pude probar son sopas. Ah, sí, sí, sí. En la selección casi no nos dieron sopas. Pero sí, me encantó demasiado todo. Qué bien. Las tortillas. Todo. Qué bien, qué bien. ¿Y qué sacrificios ha hecho Mateo Velázquez para estar en donde estás ahora? Sacrificios, no. Demasiados. Por ejemplo, negar muchas salidas a fiestas con amigos, no poder trasnochar, tener que ser muy estricto en todas mis prioridades, comer bien, no poder comer mucha chatarra, tener que acostarme temprano. Sí. Por ejemplo, lo de la selección, tener que alejarme tres meses de toda mi familia. Yo creo que, pero yo digo que todo eso ha valido de donde yo estoy. Todo acá, sacrificio ha valido. Sí. Porque yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho y de donde estoy. Ah, por supuesto. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y para la gente que no sepa, Mateo, ¿dónde te has formado futbolísticamente? Para los que no sepan. Toda mi vida, desde pequeño, mi papá me ingresó a la escuela y ahí año a año fue que me fui enamorando más del fútbol, conociendo cuál era mi mejor posición, mis falencias, mis virtudes. Entonces, yo le veo demasiado a Atlético Nacional porque es el club donde yo me he forjado y siempre voy a estar agradecido con ellos. Por supuesto. ¿Y cómo llegas al Atlético Nacional? ¿Un conecte? ¿Una prueba? ¿Cómo se da la llegada de Mateo Velázquez al Atlético Nacional? A los cuatro años me ingresé a mi papá a la escuela, que es pagando la mensualidad, tú entrenas solo dos veces a la semana. Entonces, a la edad de los 12, 13 años, ya uno puede pasar de la escuela a las divisiones menores, que ya son como las reservas del equipo profesional. Sí. Entonces, mandan el profesor Diego Mazo Chavarría, yo me acuerdo muy bien, que es el profesor de la sub-11, sub-12, tiene que hacer la convocatoria para hacer la generación nueva. Entonces, la base la mandan a traer de la escuela, los que son del club. Sí. Entonces, montaban en las redes los de afuera que quisieran ir a probarse. Entonces, gracias a Dios, me da súper bien en las pruebas y ahí es cuando firmó con Nacional el primer año de contrato a los 12 años. ¡Wow! Pero, obviamente, cuando firmas el contrato, ¿te dan sueldo o no? Eh, auxilios de pasajes. Ah, qué bien. Ajá. Un auxilio de pasajes, sí. Qué bien, qué bien. Y nos dan toda la indumentaria del club, los dos uniformes de entrenamiento, de presentación, de competencia. En cada entrenamiento y en cada partido nos dan la hidratación. Entonces, eso es un salto muy grande. Se nota mucho la diferencia de la escuela a las divisiones menores. Por supuesto. Y de los muchos partidos que has disputado con Atlético Nacional, ¿tenés algún partido favorito jugando con ellos? Sí. En 2016, me acuerdo, tuvimos un viaje a Brasil, a la ciudad de Goiás, y eso era un mundialito. Nos enfrentamos contra muchos equipos de diferentes países. Jugamos contra Peñarol, contra Flamengo. De ahí, de ahí el mismo año, jugamos en Barranquilla, en el Metropolitano, que es el estadio donde juega la selección de Colombia. Sí. El torneo de la Liga Pro Maes, que es todas las divisiones menores de los equipos de Colombia contra todas las fuerzas básicas de los equipos españoles. ¡Guau! Entonces, nos tocó jugar contra Valencia y contra el Sevilla. ¡Ajá! Incluso, no sé si conozcas al famoso Xavi Simus, el Crespito que jugaba en el Barcelona, ahí lo conocimos. ¡Guau! ¿Ahí lo conociste? Sí, porque Barcelona fue a jugar y él estaba ahí. ¿Y jugaste contra él o no? No, solo era Fútbol 7 y nosotros acá en Colombia ningún torneo ni ningún equipo es de Fútbol 7, entonces no teníamos conocimiento de las reglas, de cómo era el estilo del juego. Entonces, eran dos grupos, eran grupos de cuatro. Y pasaban los primeros dos de nuestro grupo, pasaron Sevilla y Valencia, los que nos ganaron. ¡Guau! Porque ellos ya tenían experiencia en ese Fútbol 7. ¡Ajá! Y en nuestro grupo nos quedamos nosotros y el América de Cali. ¡Guau! Entonces, solo tuvimos la oportunidad de jugar esos dos partidos, nos quedamos en la primera ronda. ¡Ajá! Una gran experiencia, me imagino. ¿Vas a jugar contra equipos españoles a nivel internacional? Sí, claro. ¡Uy! Eso es una formación muy exquisita de fútbol, jugar a dos toques precisos. Y también la satisfacción de jugar en el estadio donde juega la Selección Colombia. Sí. ¡Qué bien! ¿Y te tomaste foto con Xavi? ¿Hablaste con él o no? Porque pusieron hace cuatro años no era muy conocido, pero ¿hablaste con él o no? No, incluso, como te decía, como fue hace cuatro años, no era conocido, pero uno se acuerda que lo vio por su pelo o que lo caracteriza demasiado. Sí, sí, sí. Y no, y los equipos españoles son muy estrictos, toda la disciplina. Ellos cuando acaban un partido, se bañaban, se cambian y se iban al hotel, no se quedaban para nada. ¡Wow! Entonces, uno nunca tenía la posibilidad, por ejemplo, de charlar con alguien, de pedirle una camisa, de intercambiar camisas. Porque su metodología es muy estricta. Sí, sí, sí. Y obviamente, tenés 17 años, Mateo. Has entrenado con el primer equipo. ¿Ves una posibilidad de firmar tu primer contrato profesional con el equipo mayor de Atlético Nacional? No, por ahora todavía no he entrenado con el primer equipo. Me estoy caño, trabajo y trabajo para el día que sea la oportunidad poder estar. Y es una ilusión muy grande que yo tengo siempre y que nunca dejo de luchar por ella. Por supuesto. ¿Y cómo te va? Obviamente, antes que el COVID-19 empezó todo esto, ¿cómo te iba en el Atlético Nacional? ¿Estabas jugando? ¿Cómo estuviste? Bien. Bien, gracias a Dios. Disputando los torneos nacionales, nos fue bien. Nosotros, el año pasado, disputamos el torneo nacional regalando un año. O sea, nosotros siendo un año menos. Entonces, no pudimos llegar a estancias muy largas, pero eso es mucho camino que uno va recorriendo y va aprendiendo para jugar contra gente mayor, que es cuando a uno se le da la posibilidad de jugar fútbol profesional, de saber llevar el fútbol contra gente que es mayor que uno y más experta, con más experiencia. ¿Y cuándo se te vence tu contrato con el Atlético Nacional? Siempre en diciembre se hacen una reunión donde deciden quiénes siguen y en quiénes no. Entonces, el año es anual. El contrato es anual, perdón. Entonces, cada año. Entonces, sí, uno tiene que rendir muy bien en el año. Por supuesto. Y obviamente, estando en Colombia y estuviste tres meses jugando con la selección de Guatemala, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol colombiano y el fútbol guatemalteco? ¿Cómo está el nivel entre ambos países? Me parece el fútbol guatemalteco es más físico, muy físico, correr, chocar, no caro, una pelota por perdida. Si toca dividir el balón, volvemos a presionar para recuperarla. Entonces, para mí la diferencia está en lo fútbol. O sea, me explico, acá sí tienes que darle 30, 40 toques para llegar al arco rival, se hacen. En cambio, yo veo que en Guatemala nos enseñaban mucho a la garra, a tener que romper las líneas, a siempre presionar. Entonces, las dos metodologías de oro me parecen muy válidas. Ajá, por supuesto. ¿Y qué palabras, qué frases, chapinas aprendiste cuando estuviste con la selección de Guatemala? Ah, muchas. Mínimo se me olvidaron muchas porque ya pasando el año se me fue yendo el acento chapín. Pero me acuerdo todo de Xucó, Cabal, Simón, de Muchá. Ajá. Sí, Cerote, también. Cabal, cabal. Sí, claro. Todas las buenas. Sí, porque como somos jóvenes, entonces la alegría y la recocha siempre está presente. Por supuesto. Y obviamente estando en cuarentena, Mateo, ¿qué haces ahorita? ¿Miras Netflix? Me imagino que haces ejercicio con Atlético Nacional y tarea en línea también. Sí, he aprovechado mucho para descansar, para tomar tiempo libre jugando videojuegos. Siempre soy muy responsable con los entrenamientos, de estar en línea siempre, entrenar. Gracias a Dios ya tengo implementos para poder entrenar aparte, fortalecimiento, todo lo personal. Entonces sí, pienso que la cuarentena ayuda mucho para descansar un poquito, pero también más para dedicarse a uno mismo. Por supuesto. ¿Y cómo está la situación allá en Colombia con esta pandemia? ¿Cómo está la situación allá? Bien, justo el 25 de mayo está establecida la última cuarentena, el último aislamiento, pero ya están dando media hora libre para poder salir a las calles. ¿Solo media hora? ¿Solo media hora? Wow, entonces el resto del tiempo hay que quedarse en la casa, no pueden salir. No se puede salir. Y acá hay un formato que se llama pico y cédula, que según el último dígito de tu documento, ese día puede salir una hora a hacer compras, a visitar a alguien. Entonces, pero es para mayores de edad, entonces yo no puedo porque todavía no tengo el documento de mayor. Wow, wow, wow. ¿Y cómo está la liga? ¿Se han hablado de ya parar la liga o pueden iniciar? ¿Cómo está la plática de eso? No, yo he leído mucho y están mucho en negociaciones con el gobierno, en investigaciones de las probabilidades de contagio al tener un lugar público abierto, que como puede ser un estadio, entonces están mirándose jugar a puerta cerrada como en Europa. Ajá. Pero según lo que he visto, creo que la van a cancelar, porque no se han dado las circunstancias para poder volver a abrir el fútbol. Ajá. ¿Y en tu grupo cómo ibas al técnico nacional, en la tabla? No, hasta ahora íbamos, porque como empezó a principio de año la pandemia, todavía no se alcanzó a jugar el torneo mucho. Ajá. Entonces no se alcanzó a jugar, estábamos apenas en la pretemporada. Wow, entonces ni ha comenzado la temporada ya. No, no había comenzado. Wow, wow, wow. Y obviamente estando en Colombia, ¿en qué liga te gustaría jugar? ¿Qué liga te trae? Me gusta. Yo no sé, pero yo tengo un sueño de, si no puedo debutar acá, poder irme a buscar oportunidades en Guate, para poder debutar en Guatemala. ¿En serio? Sí, claro. Porque me encantó mucho, me encantó mucho mi país. Yo quiero probar allá cómo me va jugando ese fútbol que es distinto acá, poder llevar la experiencia que tengo de acá y complementarme con la garra que se juega en Guatemala. Y mi liga favorita, sí, ya de ensueño, de grande, me encanta mucho la alemana. ¿Va, la Bundesliga? Sí. Ah, qué bien. Y esas son, pues esa liga es de las pocas que van a iniciar, si no está mal, esta semana, ¿va? Sí, ya esta semana inicia. Qué bien. Y cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Bueno, metas a corto plazo, poder ya tener mi título de inglés, de ser bilingüe, seguir trabajando, trabajándome físicamente, mentalmente y también futbolísticamente para estar preparado para cualquier llamado. Qué bien, qué bien. Yo soy muy católico, me encanta mucho pensar, poder tener una familia estable, un hogar, tener bien a mi familia y dejar mi nombre en alto y si puedo ayudar también al de Guatemala a dejarlo en alto. Por supuesto. And I wish you the best of luck with your English. Y Mateo, también te quería decir, obviamente sos defensa, ¿el delantero más difícil que te ha tocado enfrentar? Delantero más difícil que me ha tocado enfrentar, cuando ingresé contra Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero en la foto de la página de la selección de Estados Unidos lo etiquetaron. Y yo me metí al perfil para ver quién era y él es jugador profesional de DC United, compañero de Wayne Rooney. Entonces me sentí muy orgulloso porque jugué mano a mano con él. Entonces eso me indica que estoy haciendo bien las cosas y que tengo que seguir trabajando para cuando me llegue mi oportunidad. Por supuesto. Y obviamente, ¿había alguien quien admirabas desde chiquito? Posiblemente algún jugador, tu papá o tu mamá, ¿había alguien o no? Sí, de chiquito admiraba mucho, yo tuve, cuando tenía ya la mente para pensar bien del fútbol, eso era año 2006, 2007. Me encantaba mucho, en ese tiempo Robinho era una promesa, el fútbol brasileño me encantaba demasiado, me encantaba toda la vida. Sí, entonces Robinho, lo que era también, Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo, de chiquito siempre me encantaba porque como conformaban los galácticos, me encantaba mucho ese equipo. Puros brasileños, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Y también, ¿miras partidos de la selección de Guatemala o no? Dime. En milas partidos de la selección de Guatemala, ¿cuándo juegan? ¿Allí en Colombia? Sí, claro. Vi hace poquito cuando le ganaron a Costa Rica uno cero, por ejemplo, veo el video de cuando nos clasificamos por primera vez al Mundial contra Estados Unidos, el 2-0 creo que fue, 2-1. 2-0. 2-0, ese video me emociona, me llena por dentro, hasta la primera vez que lo vi y me dieron ganas de llorar porque veía el estadio contento porque era una hazaña del país. Entonces, sí, me gusta ver de vez en cuando los videos. Qué bien. Y obviamente, si juega Colombia ante Guatemala, ¿a quién apoyarías y por qué? No, el corazón no me da para escoger a uno solo, el que gane me voy a poner feliz. Incluso yo me acuerdo que la última vez que jugó Colombia-Guatemala fue hace varios añitos y ganó Colombia 3-0. Sí. Pero incluso yo era viendo el partido con la camisa de Guate, yo muy, muy, muy balanceado. Ah, ¿en serio? ¿Tenías la playera de Guatemala? Sí, la tenía firmada por todos los jugadores de la época, por el pescadito Ruiz. Incluso allí la tengo, si quieres te la puedo mostrar. Sí, 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 dale, dale. Sí, bueno, entonces esperadme un momentico. Perfecto. Míralo. ¡Guau, guau, guau! Se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Cuando era Puma, Puma patrocinaba. Cabal, cabal, cabal. Hace unos años, sí, 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 cabal. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo la conseguiste? Mi tío, mi tío siempre ha recorrido mucho Centroamérica. Y él tuvo la oportunidad de estar en Guatemala y como sabía que yo había nacido en Guate, se tomó el tiempo de hacerla firmar por los de la selección y me la trajo. Es un detalle muy lindo que siempre guardo y estoy muy agradecido con él. Qué bien, qué bien. Eso me encanta, eso me encanta, Mateo. Y obviamente de los muchos goles que has marcado, tu mejor gol que has marcado, Mateo. Hay alguno, me imagino. Y creo que sé cuál es, pero dínos. Sí, claro, eso es claro. Mi primer partido con Guatemala y marqué el único gol del partido. Y ese de verdad fue un verdadero golazo. Dime. Fue un verdadero golazo, de verdad. Sí, a veces hago un sueño con él porque me acuerdo perfectamente del momento, quién estaba a mi lado, al profesor Antonio, gritándome que la pasara, que la pasara. Y yo me vi con espacio y yo me tengo mucha confianza porque yo sé que soy buen rematador fuera del área, cuando, como dicen, donde puse el ojo, puse la bala. Ajá, cabal. Pero obviamente cuando la tuviste, la pensaste o de una vez viste el espacio y ¡boom! No, mira, ese partido contra Cruz Azul allá en la ACD en México, fue mucho también de leer el partido, porque Cruz Azul inclinaba mucho el equipo donde nosotros teníamos el balón. Entonces ya yo había tenido una o dos oportunidades que me cambiaban el balón de cambio de frente, de costado, y yo la recepcionaba y quedaba muy solo, con mucho espacio. Sí. Pero en las primeras jugadas yo la seguía tocando normal, cuando en medio del partido yo pensé que tenía demasiada posibilidad para rematar y los arcos de esa cancha eran muy grandes. Sí, sí, sí. Cuando claro, me acuerdo muy bien, en el lado izquierdo, José Ortega da el pase y la recibe Polanco. Ajá. Y yo le grito a la espalda que me la abriera, que él ni mirara, que la tirara a la banda, que yo estaba ahí. Sí. Cuando claro, él me la abre y yo recepciono y yo ya sabía que iba a patear. Ajá. Entonces ni tuve que mirar el arco porque mientras iba por el balón ya tenía medida donde estaba el arco. Ajá. Entonces apenas recepciono, pateo. Y cuando alzó la mirada, miró la trayectoria del balón y yo sabía que iba para el ángulo. Ajá. ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando metiste el golazo? ¿Qué pasaba por tu mente, Mateo? Porque de verdad, la Cruz Azul y todo. No, claro, yo me volví loco, yo no supe qué hacer. Yo no supe qué hacer porque la alegría inundó mi cuerpo y yo solo fui a abrazar a todos, a mis compañeros. Ajá. Entonces fue una satisfacción muy enorme porque sabía que eso era un orgullo y más que era el gol con el que nos poníamos en el marcador arriba. De acuerdo. Entonces sí, fue una alegría muy inmensa. Por supuesto. ¿Y cómo fue enfrentarse también? Si los demás se enfrentaron a la América también, ¿no? Sí, América, Cruz Azul y a la selección. Ajá. Gran experiencia. Bueno, de América me acuerdo, sí, hermosa. Eso fue la pretemporada para las eliminatorias, para el premundial. Bueno, del partido de América, me acuerdo demasiado en la sede de ellos. Previamente estábamos entrenando en una de las muchas canchas que tiene esa sede. Incluso un día, en un entrenamiento, coincidimos con el equipo profesional. ¡Wow! Entonces fue una experiencia muy bonita porque conocimos a todos los jugadores. ¿En serio? ¡Wow! Sí, pero como eso es muy privado y tienen muchas leyes de no hacer cárcel al equipo profesional, entonces nos tocó verlos de lejos. Ajá. Que todos los partidos fueron contra una categoría mayor, menos contra la selección, que era la 17. Sí. Entonces me acuerdo muy bien ese partido. Empezamos, si no estoy mal, sí, empezamos ganando. Los dos partidos lo empezamos ganando. El gol fue de Andy Palencio, un golazo de tiro libre. Sí. Un zambo, un vaso, yo no sé de dónde sacó las fuerzas, pero hermoso ese gol. Sí. Entonces íbamos bien, íbamos bien cuando, si me acuerdo bien, creo que Alessandro estaba en el arco y comete penalti y nos empatan. Ajá. Entonces partan de penalti y ya el partido quedó así, uno a uno. También una experiencia muy bonita, un partido demasiado complicado porque era, es el club, se puede decir que el más grande de México, entonces tiene una base de ediciones menores muy buena. Ajá. Y más que eran un año mayor, entonces era una competencia muy dura. Ajá. Por supuesto. Y obviamente teniendo 17 años, Mateo, ¿dónde te ves en tres años? En tres años me veo siendo un jugador importante para la selección, me veo siendo parte de todas las eliminatorias, de todos los torneos que se tengan que jugar, siempre ser el que defiende el país. También me veo, si no me veo, debutando acá en Colombia, buscando la posibilidad de ir a Guate a buscar un equipo. Para poder jugar en primera. Por supuesto. ¿Y qué pasaría, Mateo, si Colombia te llega a llamar? ¿Qué le dirías a la selección? No, yo, yo, como te digo, yo ya soy muy agradecido con Guatemala y no sería capaz de aceptar porque, como te digo, desde que fui a Guatemala me sentí muy chapi, me sentí muy identificado con todo, todo me encantó, todo, 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 la antigua, también Callalá fui, me encantó, todas sus formas, toda su modernidad. Yo estuve, cuando yo tuve la posibilidad de ir con mi papá, mi papá me acompañó y estuvimos hospedados en la zona 10, en un hostal, entonces cuando, cuando se acababan los microciclos y nos daban dos, tres días de descanso, yo me iba con mi papá a conocer, entonces he muy encantado de esa experiencia. Por supuesto. Y obviamente, hace un año, fue la última vez, si no estoy mal, que estuviste con Guatemala, Mateo, pero has estado en pláticas con los nuevos cuerpos técnicos de la selección, porque para la 15, 17 y 20 son nuevos entrenadores, pero has tenido contacto con la federación o no, para ser llamado de nuevo? No, todavía no, no he tenido la oportunidad de que se comuniquen conmigo. Pero quieres, me imagino. Pero igual, claro, por eso te digo que siempre entreno y me preparo mental, físico y futbolísticamente para estar preparado cuando me necesite. Por supuesto. Y si me llaman para adicionar, para ver si me dejan o no, dar lo mejor de mí siempre. Por supuesto. ¿El momento más difícil en tu carrera? En el año 2018. Fue, ha sido mi lesión más dura en el fútbol. Wow. Yo me encontraba en mi mejor momento en Atlético Nacional, estaba de capitán, titular, se podía decir indiscutible en ese tiempo, y en un entrenamiento me fracturó el rayo y el júbito. Wow. Entonces es una caída en picada del nivel muy grave, porque duré dos meses fuera, porque me operaron mientras la rehabilitación, entonces perdí como todo el nivel, no el nivel, sino el ritmo que llevaba. Wow. Pero ahora estás mejor que nunca. Sí, gracias a Dios, estoy muy bien y como te digo, siempre encargado mucho lo de prepararme a mí mismo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y hay algún equipo en Guatemala que me apoyas o todavía no? No, mi familia siempre ha sido muy municipal, pero igual yo todavía no me he decidido porque no he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver bien un torneo de algún equipo en específico, ver su metodología de juego, su historia. Entonces, por decirle un equipo municipal, por seguirle los reales a mi familia. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo supiste, Mateo, que pudieras representar para Guatemala? Obviamente naciste en Guatemala, pero ¿cómo se dio esa conexión con el profe Tono en ese entonces? Yo me acuerdo muy bien, yo estaba acá en mi hogar comiendo con mi familia la cena, cuando me llegaba un mensaje al WhatsApp de un número muy extraño, el Guaté creo que es el más 577. Entonces, sí, era un número muy extraño y yo no sabía quién era, cuando yo me voy entrando a WhatsApp y voy viendo el mensaje del profesor Antonio presentándose. Ah, wow. Entonces yo estaba, yo estaba súper, súper confundido. Cuando llamo a mi papá y le muestro, ¿será que es una broma o yo no sé? Porque él, no, yo no me la creía. Cuando voy viendo que sí, de verdad, si era el profesor Antonio y me acuerdo muy bien que lo primero que quería saber era si de verdad yo si era chapín, si era nacido. Cuando claro, yo le digo que por supuesto le mando foto del registro de nacimiento, del pasaporte, del documento acá en Colombia que dice que soy nacido en Guatemala. Entonces él me comentaba que había la posibilidad de que yo fuera para las pruebas. Sí. Entonces fueron pasando los meses y él seguía comunicando conmigo, me iba pidiendo los papeles que necesitaba para poder ir. Gracias a Dios la federación se comportó súper bien y me pagó todo. Entonces todo se dio gracias a Dios perfectamente para yo poder ir. Qué bien. Y obviamente si no está mal, debutaste ante Estados Unidos, así digamos oficialmente. Si nos puedes contar cómo fue tu debut, cómo te sentiste al entrar al terreno y obviamente a jugar ante uno de Estados Unidos, que es un buen equipo. Sí, claro, lamentablemente yo sufro una lesión en Estados Unidos. Wow. Yo resulté con fatiga en el aductor. Ajá. No era grave, pero sí me incomodaba para jugar. Ajá. Entonces yo no le podía hacer desleal al profe Antonio y decirle que estaba bien. Sí. Porque prefiero que juegue un compañero que sé que también va a dejar el corazón y si está físicamente al 100%. Ajá. Pero igual yo con el preparador físico y el médico manejamos muy bien la lesión. Entonces yo ya estaba, después del partido de Canadá, yo ya estaba disponible para el profe Antonio. Ajá. Entonces me acuerdo que íbamos 2-0 abajo y el profesor Antonio ve que nos estaban entrando mucho por la banda derecha nuestra. Ajá. Entonces, o José Javier Arzú, que es el volante medio, a él lo saca para reforzar la defensa. Ajá. Entonces ahí es cuando, yo me acuerdo mucho cuando él me miró y yo lo miré a él, los dos nos miramos a los ojos y ya yo con eso supe que me iba a entrar. Entonces me entró la emoción, las mariposas al estómago. Sí. Cuando, claro, el profesor me manda a calentar y yo sabía que yo iba a entrar, entonces calenté de la mejor manera. Cuando ya el profe me llama, me da las indicaciones que cubra muy bien la banda porque, como te digo, el jugador gringo estaba muy cómodo por la banda, entonces tocaba incomodarlo. Ajá. Y me acuerdo muy bien cuando ya el juez pide el cambio y entonces me acuerdo que entonces entré con demasiadas ansias, fui corriendo tan rápido a cubrir la posición que llegué y me ahogué. Ajá. 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 Entonces sí, jugué creo que 15, 20 minutos y me sentí muy cómodo, me divertí y siempre di lo mejor de mí. Por supuesto. ¿Quién es el más chistoso y el más tímido dentro de la selección nacional? El más chistoso está entre, entre Santis, un gran jugador, me encanta mucho la garra que tiene él, él deja, si se tiene que lesionar por un balón lo hace, si se tiene que tirar al piso lo hace, si se tiene que raspar lo hace, me encanta mucho la actitud de él y también el pollo García. Ajá. 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 Qué bien. Y alguna anécdota, Mateo, en selección, que posiblemente pasó durante el juego, en el hotel, en el aeropuerto, algo que el aficionado probablemente no sepa que solo sepan los jugadores. No, de la anécdota que más me acuerdo que nos hace reír demasiado a todos los de la plantilla cuando nos acordamos, es, ojalá no lo vea porque me mata, Marcelo Saraiva. Ajá, el brasileño. Ajá. Es malo para comer, no come nada. ¿Nada? Entonces, pues, él tiene, tiene una alimentación muy, muy reducida. Wow. Entonces le pasaban, le pasaban el guacamole, no le gustaba, le pasaban los frijoles, no le gustaban, le pasaban la verdura, no le gustaba. Entonces, y yo siempre me sentaba con él porque como éramos del extranjero. Sí. Entonces, cuando, cuando los profes no veían, él me pasaba todo lo que no se comía. Ajá. Y yo, y yo me lo comía, y yo, yo me lo comía por él. Ajá. Ah, wow. Entonces vos pasabas y por él, va, por, por comer los demás. Ajá. Sí, yo ahí le hacía, como dicen, ahí le hacía el favor porque si dejábamos la comida, obvio nos regañabas. Wow, wow, qué bien, qué bien. Y me imagino algo que te sorprendió de Guatemala, posiblemente cuando no supiste mucho de Guatemala, la cultura, cómo hablaban, la comida, algo que te sorprendió. De Guate me sorprendió mucho su cultura y la humildad de la gente. Ajá. Para clasificar a esa siguiente ronda porque habían, si no estoy mal, cinco legionarios. Estaba vos, Marcelo, Ortega, Lucas Farías. Y si no estoy mal, ¿quién más me falta? Eh, igual. Cabal, en el Galaxy. Y tenían una muy buena selección, pero ¿qué le faltó a esa selección? Porque si no estoy mal, no ganaron ni un partido. Sí, no, lamentablemente no pudimos ganar. Yo pienso, desde mi punto de vista y mi opinión humildemente y lo que yo opino, pienso que nos entrenamos y nos esforzamos mucho era para defendernos. Ajá. Porque como nos tocaron rivales fuertes, casi no pensábamos en ganar, sino en no perder. Ajá. Entonces, por ejemplo, defendíamos perfectamente, pero arriba no teníamos claras las ideas muchas veces. Entonces, eso pienso fue lo que faltó para que pudiéramos ganar los partidos. De acuerdo. ¿Y qué quieres lograr con Guatemala, Mateo? No, primero que todo, volver a ir a un mundial porque es una satisfacción para todo el pueblo guatemalteco. Dejar mi nombre en la historia, poder siempre ser un referente de la selección, representarlo bien en los clubes donde esté, decir orgullosamente que soy guatemalteco siendo referente en un equipo acá en Colombia, en Europa, donde sea. Por supuesto. ¿Y te sabes el himno, guatemalteco, Mateo, o no? No, más o menos. Ajá, más o menos. Me lo tuve que ir aprendiendo en el tiempo que estuve y me lo aprendí, pero ya con este año que pasó no lo seguí practicando. Entonces, claro, se me ha olvidado muchas partes. Sí, sí, sí. Y, obviamente, en el Atlético Nacional, ¿qué te dijeron los compañeros? ¿Supieron que fuiste guatemalteco? ¿Sabían dónde estaba Guatemala? ¿Cómo reaccionaron tus compañeros a hacer tu convocatoria? No, ellos, de su conocimiento, que yo era chapín, ellos sí sabían. Ajá. Porque, como te digo, yo soy orgulloso de decirlo. Cualquiera que me pregunte le digo que soy de Guatemala. Ajá. Ellos saben, claro, porque Guatemala, aún así no se escuche mucho, es reconocido. Ajá. Entonces, para ellos, igual que para mí, mi familia y para todo el cuerpo técnico, fue una sorpresa muy grande. Ajá. Ajá. Y, a la vez, un orgullo porque que un club mande un jugador a una selección nacional es motivo de orgullo. Ajá. Por supuesto. ¿Qué jugador guatemalteco conoces, aparte del Pescaíto Ruiz? Eh, con los profesionales, pues jugué con Alessandro, que ya está jugando profesionalmente. Sí. Eh, estoy también, estuve muy orgulloso del debut de Marcelo. Sí. Ajá. También, eh, que no me acuerdo muy bien los nombres porque se me enredan mucho con los de acá, los de allá. Sí. Sí. Entonces, no me acuerdo muy bien. Ajá. Para finalizar la entrevista, Mateo, si nos puedes contar quién es tu jugador favorito y a qué equipo apoyas. Voy a decir, mi jugador favorito y mi jugador favorito de posición. Ajá. Como te digo, mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo por llegar a ser lo que es apuntar esfuerzo y de ir puliendo su talento. Ajá. Que eso es mucha, eso es disciplina, mucha resistencia a todo lo que sea, el público, los obstáculos que le da la vida. Sí. Y de posición en este momento actualmente me gusta mucho el Joshua Kimmich del Bayern Múnich. Alemán. Porque me encanta mucho su técnica y también que se puede, se puede utilizar en otras posiciones, incluso ya lo están utilizando mucho en medio centro de contención. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pues muchas gracias, de verdad, Mateo, te agradezco bastante por tu tiempo. Estamos a dos horas, estás en Colombia. De verdad, te agradezco por tu tiempo. Te deseo lo mejor con el Atlético Nacional. Primeramente, Dios, puedes debutar con el equipo profesional. Y también puedes ser convocado nuevamente con la selección de Guatemala. Y como te dije, muchas gracias. Y Dios te bendiga a vos y a tu familia. No, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de hacerme la entrevista. Y sí, que sea todo lo que Dios quiere y lo que trabajemos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por ver mi entrevista. A toda la gente del mundo que ve mis videos, muchas gracias. Si lo pueden compartir con sus familiares, se las agradecería bastante. Si se pueden suscribir y darle like a mi video, mil gracias. Y los veo hasta la próxima semana.